Hola, 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 hola Bienvenidos al canal Hoy voy a hacer sonidos Con botes Botes de cristal Oye, tengo Como unos Seis, seis botes Cuatro, no Tres Son Tipo serum O de estos Aplicadores Este tipo de De serum A la hora de Bajarlo Tiene Tiene un freno Y no No baja Normal O sea, se Separa Tú lo tienes que empujar Hacia abajo Y ya Serás Este es un tipo De cristal Un poco Paco No me acuerdo Cómo se dice Translucido O algo así No me acuerdo Y pesa Este cristal Pesa Aquí tengo Otros Dos De la misma Marca A ver Cuidado Son estos dos Serums Uno es para cara Y otro es solo Para ojos No utilizo Ninguno Los compré Los utilicé Un tiempo Pero No me funcionaron O sea No siento Que me Que me haga algo Son de color Marrón Y pesan Muy poco Y son Muy bonitos A mí me gusta Este tiene un olor Como a naranja Es más Creo que el líquido De aquí Es naranja Vamos a abrirlo Otra vez Cogemos Lo veis Es naranja Bueno Un poquito Un poquito amarillo Vamos a ver el otro Este es para ojos Yo pensaba que era para cara Pero Me Me equivoqué Y Compré uno Para ojos No lo he utilizado Está como por aquí Lo he utilizado Como tres Cuatro veces O sea Casi nada S town Un H T T T ¡Suscríbete! Este me lo suelo echar de las cuatro veces que me lo he echado, me lo he echado en la mano y no sé, olía como jabón y no sé, me gustó un poco para las manos pero no para la cara y mucho menos para los ojos, me voy a echar un poco. Ya, ya que estamos. Es que parece jabón, ¿no? Huele a jabón. Vale, ahora voy a pasar a un botecito que tengo como recuerdo. Me regalaron una vez un ramo de flores y tenía como estas florecitas en el ramo de flores. Y como quería tener un recuerdo del ramo de flores, cogí estas florecitas que se secaron del todo y las guardé en este bote. Este bote es... pesa muy poco, parece de plástico pero es de cristal. Creo... es que pesa muy poco. Creo que es de plástico. ¿O no? A ver... No, 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 no. Es de cristal. Sí, por el sonido. Vale, ahora vamos a pasar a otro. Espera, voy a hacer un sonido con el corcho que hay aquí. ¡Ay, qué bonito! Suena muy bien la parte de abajo. Bueno, vamos a pasar al perfume. Que es este. Que también es el cristal. Este, este pesa mucho. Creo que es por el cristal y por... Por el líquido. Pero creo que es sobre todo por el cristal. ¡Vamos! A veces siento que el olor de los perfumes me dan dolor de cabeza. Así que a veces creo que el olor de los perfumes me dan dolor de cabeza. Entonces no lo voy a pulverizar. Esto porque va a dejar olor en la habitación. Y probablemente me ha dado dolor de cabeza. Así que lo dejamos ahí. Otro día lo haré cuando abra las ventanas. Y me dé igual. La verdad es que es un cristal muy, muy grueso y muy pesado. Vale, vamos a pasar a mi favorita. Esta es la última. Y es este botecito que tiene contado conchitas, pegatina de gatos. Y una pinza, pero pinza de ropa. Si, no, ropa. Y esto suena... Escuchad. Voy a quitar los gatitos porque creo que son un montón de gatitos. Pegatinas de gatitos. Frenan lo que es el sonido. Esos corazones de color rojo que hay aquí son púas de un ukelele. No, 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 no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto, este bote se ha manchado. Este bote se ha manchado por aquí, por la boquilla. Pues nada, luego lo limpiamos. Y lo cerramos. Y ya está. Y ya está.